Sam ¿Qué? ¿Por qué haces eso? ¿Pasa qué? Da igual Ay Molly, ¿qué pasa? Nada ¿Qué tienes? Ya no pasa nada ¡Molly! ¡No me pasa nada! Y si te ocurra porque no te va a funcionar Molly My darling I hunger for Your touch No te está funcionando Are you Tu chica estos pasillos Still mine Cause I No te está funcionando No te está funcionando Your love Oh, no te está funcionando A money baby You know that I need to get your love Don't you see Your love To Me 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 ¡Gracias! 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 ¡Faz! 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 ściot your consciousness Hey! Tuve que mover la reunión de vodka. De las tres a las cuatro para hacer un vuerto en el lavertido 슬 нар. Y se confirmó para el día 12 en la reunión de Los Ángeles de la Junta Directiva, que consiguió un vuelo a las 12 de la mañana. Debería cancelar ese vuelo. ¿Ya oíste? Pero de los dos avionazos, güey, esas cosas siempre pasan de tres en tres. ¿De tres en tres? ¿Sabes qué dice si tú eres un tipo con suerte? Y esa gente que lleva en los aviones también, ¿no? Es increíble esto. Un segundo. Y así, ¿se acabó? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Ese es el coche que voy a tener cuando gane un millón al año. ¿Primero? ¡Para Julieta, papá! ¿Qué es lo que no te pude venir acá? Oye, Carmen, ¿qué te dijo el doctor? Me dijo que es contagioso, muy contagioso. Que de hecho no debería venir hoy a trabajar. Pero me dijo que no. ¿Y sobre la erupción? ¿La erupción? Pésimo, se me está extrañando por todas partes. ¿Otra vez en los genitales? Por todo el cuerpo. Me dijo que debería tratar de no tocar a nadie. ¡Ay, perdón! Le va a picar. ¡A Conseguiji! ¡Averá! La prensa espera para morir con tu obra sin lugar Más y más y más y más y más Más y más y más y más y más Buenos días, señor Miquel Buenos días, Susan. Cuando llegue la futecha ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Se levantaron? Sí, también yo mando el guión y dice que necesita que le hagamos una transferencia a la cuenta de nómina. ¿Ahora? Claro, pero voy a necesitar un código de acceso. Discreción. Y mientras haces eso, puedes hacer esto también. ¿Qué te apuestas?